Tito como están? Aquí estaba viendo un vídeo de Tito Capatito o de Toyshop que ahora vamos a ver este vídeo que me interesó esta parte del vídeo vamos a ver esta parte pero aquí encontré la parte déjenme esperar ronaldo debo reconocerlo la cajota feliz para adultos fue una gran idea de negocios yo intenté hacer algo similar en 2009 pero eso no resultó bien nada bien de veras majestad la cajita feliz para adultos de burger king sí digamos que hizo un comercial un poco un poquito muy inapropiado vaya que se lo ponga que se lo ponga no jamás me llevaré ese secreto a la tumba así sea lo último que haga bueno si hacemos una segunda parte hablaremos más sobre la vez que el rey quiso poner su cajita feliz para adultos pero salió mal salió muy muy mal por ahora según esto la cajita de para adultos la cadena de comidas rápidas burger king pero en israel a ver si después lo hacen en estados unidos ha decidido incluir en su oferta una opción para adultos al estilo de 50 sombras de grey en google king de israel he traído esta promoción cajita de king jr para adultos y ahora mantendrás hacen algo similar pero no está exagerando tanto como google que exageró la verdad y que quisiera hacer algo 2009 y quiero que lo tengo que hacer esto es shop pero éste no es 2009 sino éste es del año yo digo 2019 esto lo sacaron en 2019 el día de san valentín el día de san valentín creo que lo sacaron en eso porque el 2009 no sé si el 2009 lo sacaron en eso a ver déjenme investigar déjenme investigar escribir aquí dos mil 9 no me sale esta opción no me sale más así que es un misterio a esa otra vez que voy a hacer una parte de todo el show aquí está feliz para adultos no sé si es ésta no sé si es ésta pero aquí vamos a ver la noticia que nos dice acá vamos a ver la noticia porque en esa cajita feliz para adultos febrero 2017 este 2017 el día que enamorado de google que lanza sorpresa pareja toda marca rápida de la cajita feliz en un niño y los más importantes de todo el juguete del estado working venderá la caja de juguetes para adultos en menú y aquí tenemos el comercial vamos a reaccionar no se ve que de 2009 que de ser también nos ha comerciales usted sabe que conversar en 2009 está mencionando a toy shop no se ve que de 2009 que de ser también nos ha comerciales usted sabe que conversar en 2009 está mencionando a toy shop no lo encuentro yo no encuentro esa conversión bastante agarrado pero no encontré este que creo que este es el más popular puedo decirlo así y bueno pues esta cajita salió en 2017 a parecer no sorprendan a mi duda así que creo que esta es la segunda versión en este feliz para adultos si no me equivoco bueno pues bueno chicos eso es todo el vídeo de hoy recuerden dejar un like y suscribirse al canal y franco el cinista y nos vemos en el próximo vídeo bye